¿Qué es el Centro de Empleados de Comercio? Comenzamos un nuevo bloque aquí en Dede de las Bases, esta vez con información referida a los trabajadores de comercio. Así es, Pablo. Estuvimos en el Centro de Empleados de Comercio porque no es fácil la situación del sector, y esto tiene que ver con situaciones que se están dando en otros rubros, entre ellos el industrial, también el estatal. Nosotros estuvimos dialogando con Daniel Rivarola, el secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio. Lo consultamos alrededor de los tiempos que están atravesando los empleados mercantiles, ya hay algunos despidos, algunos cierres, incluso nos daba los detalles al respecto. Y también se refería al tradicional, ya al locro del 1 de mayo que van a estar sirviendo en el día de mañana para todos los afiliados a ese sindicato. Bueno, en principio una situación instalada a nivel nacional y también aquí en la provincia que viene afectando a distintos sectores, entre ellos la industria, fundamentalmente para nosotros, ¿esto está teniendo repercusión en el sector mercantil o están notando? Sí, esto tiene una doble repercusión. Primero, la falta de consumo por la retracción económica. Y cuando hablamos de retracción no es que esté faltando dinero en la isla, sino que ante los efectos de conflictividad o posibles despidos, y hablo el Estado, y hablo el sector industrial, la gente ante la duda, por más que tenga empleo y sueldo, empieza a retener el gasto que no es necesario hasta que la situación se tranquilice. Eso ya viene hace un par de meses de lo que va en el 2016 y ya hemos empezado a sentirlo en el sector del comercio con algunos cierres o algunos despidos de locales donde hay uno o dos empleados donde resinden el trabajador a uno. Pero bueno, esto es parte de esta incertidumbre. Y después ahora, con un poco más independientemente del problema del Estado o el problema de las fábricas, con las posibles o no posibilidades de despidos de personal. Entonces, la retracción se continúa y cuando de llegar a hacerse efectivo estos despidos ya hablamos directamente de retirar del mercado el salario de 200 o 300 trabajadores. Repercute a nosotros en la falta de venta y repercute en el sector industrial que en la proporcionalidad que sacan empleados de las metalúrgicas sacan el personal de limpieza que pertenece al centro de empleados de comercio en la proporcionalidad que corresponde. Calculamos que también gastronómico debe tener lo mismo porque menor gente para darle comida, también el comedor trabaja de menor manera y hace el efecto dominó. Una situación de creación de salarios como es la industria al empezar a achicarse, empieza a achicar a todos los elementos de servicio. ¿Cómo están encarando esta situación? Mira, hasta ahora con charlas. Con charlas, en lo personal he hablado con Oscar Martínez con respecto puntualmente a Braistar porque también habíamos tomado conocimiento del personal de limpieza de Braistar con la posibilidad de achique. Entonces hemos hablado en la idea de trabajar un poco en conjunto en lo que es la información, ¿no? Pero hablamos con el supermercadismo de que solicitábamos que aguantaran a los lugares que más espalda tienen hasta que esto se tranquilice o se normalice. Pero después en el local chico o en lo que es mediana y pequeña empresa se nos complica más y estamos tratando de ver la posibilidad de que se aguante pero hay gente que no tiene la espalda necesaria que es donde están los despidos. Y en los lugares medianos trataremos de ver si esto se pone más grave apelar como hemos hecho en el 2001, en el 2002, en el 2009 creo que fue los procedimientos de crisis que marca la 24-0-13 y llegar a algún tipo de achique de jornadas de trabajo a los efectos de proteger el empleo. Pero ya tenemos la experiencia y los antecedentes de hacerlo. Todavía no se ha dado esa situación pero estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Están hablando con las cámaras también. Hemos tenido una charla con la cámara muy por encima porque, como insisto, todavía es incertidumbre. Esto va a llegar cuando se hagan efectivos si es que se hacen efectivos las bajas de tantos puestos de trabajo en el sector industrial, ¿no? De todas maneras, con preocupación por este panorama. No, no, con preocupación activa porque, a ver, hasta hace dos días o tres en realidad el mes pasado estábamos contentos por el acuerdo salarial logrado que te da una tranquilidad y que a medida que pasa el tiempo más tranquilidad nos da porque somos de las pocas entidades gremiales que ha cerrado un número medianamente bueno te da la garantía de un salario pero no nos sirve la garantía del salario si no tenemos de dónde cobrarlo, ¿no? Pasando a otro tema, Daniel, bueno, como es tradición podríamos decir ya en el Centro de Empleados de Comercio están preparando el locro para este primero de mayo. Sí, a ver, esto ya estábamos mirando recién creo que es el sexto año es la posibilidad de seguirle brindando a nuestros afiliados un mimo durante lo que va del año y sobre todo en este año que es más conflictivo que otros y vamos a cumplir de igual manera con el loco tradicional así que ya los delegados y parte de la comisión directiva empiezan a partir de hoy a todo lo que es la elaboración el año pasado llegamos a 2.500 porciones que son destinados únicamente a nuestros afiliados y su familia y eso demuestra la masividad con que los compañeros mercantiles comparten este Día del Trabajador así que aprovechamos esa fecha de descanso para que en familia saboren el locro que hace el Centro de Empleados de Comercio Que se entrega gratuitamente Sí, se entrega gratuitamente tenemos un pedido de reserva que se cobra pero en el momento de la retirada se devuelve ese dinero pero en realidad es gratuito para todo el grupo familiar del afiliado ¿Va a ser en el gimnasio del SEC como todos los años? Sí, estaremos más o menos a partir de las 11 y media ya haciendo la entrega el día domingo 1 de mayo en el gimnasio, en la cancha de fútbol del Centro de Empleados de Comercio en las Malvinas y Salta Muchas gracias No, gracias a todos Y así compartíamos la palabra de Daniel Rivarola secretario gremial del Centro de Empleados de Comercio refiriéndose a este locro que van a compartir el 1 de mayo y también a la situación del sector realmente difícil por estos tiempos Seguimos con invitados ahora Así es, nos acompañan aquí en nuestros estudios Franco Quiroga, él es vocal del Centro de Estudiantes de la UNTDF Jonathan Bogado, referente del personal no docente y Agustín Serventi, quien es docente también de la UNTDF Bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos en principio en esto que están trabajando que es una elaboración de spot en torno a los conflictos sociales que atraviesa la provincia y el país ¿Cómo surge? Y bueno, cuéntenos los detalles Y esto surge en principio en respuesta creativa de alguna forma a lo que es este reclamo que no es solamente salarial sino también es presupuestario O sea, hay una reducción sensible muy grande de lo que es el presupuesto del año pasado a las universidades públicas nacionales y una indefinición ahora al presupuesto que se va a aprobar a mitad de año para el año que viene O sea, esto es mucho más que un reclamo salarial Es un reclamo presupuestario en defensa de la educación pública argentina ¿Le harías mostrar un poco a la comunidad a través de estos spots la situación que están atravesando? Exactamente La idea es a través de la radio de la universidad y también de las carreras de medios audiovisuales dar participación a los tres claustros que componen la comunidad universitaria los estudiantes, los no docentes y los docentes que nos encuentran en este momento en esta lucha en defensa de la universidad pública y bueno, contar a la comunidad a través de estos nuevos medios de forma más amena de qué se trata el conflicto y dar visibilidad a la universidad si bien a través de esta cuestión conflictual también mostrar y comentar y dialogar acerca de la implicancia que tiene la reducción en presupuestaria para la universidad y lo que implica tener una universidad en Tierra del Fuego ¿Cuáles son esas implicancias que van a verse afectadas en la universidad? ¿Cuáles son los cambios que van a afectar? Bueno, tiene implicancia justamente en los tres sectores que hoy estamos acá visitándonos en el docente, en el no docente y en los estudiantes y Franco tiene una visión particular porque pertenece al Centro de Estudiantes Sí, bueno, justamente como estudiante de Sociología y vocal del Centro de Estudiantes de la agrupación FARO así como nos hemos expresado en contra de las medidas a nivel provincial hoy nos decidimos tomar partido y estamos totalmente en contra de estas medidas de recorte presupuestario que vienen a nivel nacional y claramente nos afectan lo que es la educación principalmente tanto ayudantías como becas se ven reducidas en temas presupuestarios justamente así que también nos sumamos a este reclamo justo también que tienen docente y no docente La universidad que, bueno no tiene demasiado tiempo de vida sobre la que estuvieron puestas las miradas de distintos sectores de la provincia o se entiende que debería haber una apuesta fuerte por las necesidades y por carreras que hoy por hoy necesitamos aquí dentro de la provincia esto va más allá de los intereses propios de ustedes debería involucrarnos un poco a todos Exactamente, esa es la propuesta que hacemos para el día de mañana nosotros en este contexto nacional en que estamos inmersos como universidad decidimos adherir justamente a la resolución de la federación tanto de personal no docente como de docentes al paro nacional para el día de mañana y nosotros hemos organizado una concentración en la universidad a las 10 de la mañana con posterior movilización a la delegación del Ministerio de Trabajo de Nación para luego ahí en situ hacer una charla pública una clase pública abierta a toda la comunidad donde vamos a estar participando los sectores estudiantil, el sector no docente y el docente con unas temáticas en particular que hay algún tiempo de comentarnos algo Sí, de alguna forma lo que estamos tratando de concientizar de lo que fueron las diferentes manifestaciones históricas de la lucha docente y de la lucha universitaria en particular arrancando de la ley del 18 y toda la manifestación de la Universidad de Córdoba pasando por los años 60 los 90 que también fueron bastante complejos para la educación en parte general y la universitaria en particular y bueno, explicando de alguna forma el contexto en el que está la universidad inmersa hoy en el territorio fueguino que es bastante importante para nosotros o sea, nosotros yo y mucha otra gente más vinimos justamente para el proyecto de agrandar la sede de Río Grande y darle presencia en la comunidad y parte de estos spots y de este material audiovisual y visual que estamos realizando es para justamente empezar a visibilizar que existe una universidad que estamos trabajando para todos y que es necesario defenderla porque es de toda la población ¿Pudieron tener algún tipo de reunión con actores políticos? ¿O cómo ven el rol entre el gobierno provincial y el nacional con respecto a la educación? Y en este caso no nos compete de alguna manera el ámbito provincial porque el presupuesto lo designa el Ministerio de... Ahora ha pasado a las esferas del Ministerio de Trabajo de la Nación así que de alguna forma el conflicto provincial no nos afecta directamente pero de alguna forma como habitantes de la provincia también nos vemos damnificados por las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno así que como universidad lo que se hizo fue tratar de como institución de alguna forma neutral no ser neutral y posicionarse como un espacio de diálogo para encontrar soluciones al conflicto me parece que eso es un rol que la universidad sí tiene que venir a cumplir no estar de un lado o del otro sino ver más objetivamente los conflictos y las necesidades de la provincia y poder actuar sobre eso y una de estas actuaciones es justamente abrirse al diálogo o abrirse como un espacio de diálogo para poder llegar a un acuerdo ¿A través de qué medio se va a poder ver los spots? y por el momento está trabajándose con la radio de la universidad y en cuanto tengamos porque eso se está haciendo en el día de hoy jueves para mañana viernes hoy también a partir de hoy a la noche que empiece a circular a través por ahora redes sociales afines, amigas así que estarán llegando hacia su página de Facebook u otro lugar que tenga para difundir y después bueno estaríamos dispuestos a cuando tengamos algo un poco más realizado, acabado empezar a difundirlo en los medios de comunicación de Río Grande y de Ushuaia y de todo muchas gracias por haber participado desde las bases y por cierto el compromiso de seguir charlando sobre estos temas muchas gracias a ustedes nosotros vamos ahora a una pausa la última pausa de este programa enseguida retornamos para compartir la situación la realidad de otros sectores entre ellos la de los trabajadores de televisión otro primero de mayo junto a los trabajadores es un año un poco más complicado un poco más difícil por la incertidumbre que nos está trayendo pero obviamente hay que seguir adelante y darle la tranquilidad a todos los trabajadores que estamos detrás de ellos para fortalecerlo y para sostener el empleo así que lo que nos queda es darle un saludo muy grande y afectuoso a toda la familia mercantil en su día y esperar que este domingo cuando compartamos el locro y cuando estemos juntos podamos charlar de algunos problemas que tengamos pero que en definitiva sigamos festejando en familia y después también hacer un poco de pensamiento en este día tan especial para ver y trabajar en conjunto para sostener los empleos en una manera de unidad Buenas tardes hacemos llegar un saludo extensivo a todos los compañeros en actividad afiliados a la al gremio a la organización de la CINRA en conmemorarse el primero de mayo el día del trabajador ante todo llegamos a las salutaciones a todos ustedes que pasen un feliz día hasta luego compañeros ¡Gracias!